La vida de un pastor, su llamado, ministerio y familia, con nosotros como invitado el pastor Hector Manso vía Skype desde California. Así es, Elaine, muchas gracias. Estamos muy entusiasmados en espera de que muchos puedan acompañarnos y compartir con nosotros este tiempo de entrevista que sin lugar a dudas será de mucha bendición. Lo que tiene que ver con el pastor, su llamado, su familia y, por supuesto, el desarrollo de su ministerio. Le esperamos aquí en Cadena de Vida este próximo miércoles a las 7 p.m. ¡Nos vemos!